Pararara, irararara, irararara. Ahí ahora quién es. Aló. Lindo, lindo. Araceli, ¿qué le he dicho? Cuando esté trabajando no me interrumpa, ¿no? Por favor, no me interrumpa. Estoy concentrado en el trabajo. ¿Cómo así? Me necesita la Procuraduría. ¿Y eso por qué si yo no he hecho nada? Ah, por lo que no he hecho nada. Tan raro. ¿Cómo así que la... ¿La DIAN también? ¿Estás segura, Araceli? ¿Declara renta? No, dígales que no, que yo paso. Que yo no me quiero declarar. No, que no me le declaro a nadie. Lindo, lindo. Hasta luego. Sí, señora. Chao. ¿Qué tal? Pero no déjanosla. De verdad que no dejan. ¡Ey! ¡Aló! Araceli, ¿ahora qué pasó? ¿Una comisión de la fiscalía? No, dígales que mejor me la consigne, si me hacen el favor, ¿sí? Lindo, lindola. No, 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 no. ¿Cómo? No, no, tampoco. Una videollamada. Menos una videollamada. Le tengo pavor a esos teléfonos. Eso tiene una función que dice capturar. No, dígales que no. Que yo los llamo. Que no insistan que yo los llamo. ¿Qué tal? Y lindo, lindo. ¿Qué pensaron? ¿Les voy a poner el pecho? Les voy a poner el pecho. Pero al sol de Cancún. La maldad existe. ¡Esto es el pecho! La ra 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 y la ra 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 ra. Gracias por ver el video